Tanto el obispo de la ciudad de Buga, Monseñor José Roberto Ospina, como el vicario parroquial de Guayabal, exaltaron la unidad de las familias en favor de la restauración de su capilla. La unión hace la fuerza, así reza un adagio popular y de esa manera parece haberlo demostrado. Los habitantes de la vereda Guayabal quienes están satisfechos por la remodelación de su capilla. Es una oportunidad muy linda de expresar la fe católica cuando hay unidad. Jesucristo finalmente lo que quiere es aunarnos a todos, que nos queramos y nos hagamos el bien de unos a otros. Quien lideró todo el proceso de restauración impregnó el mensaje de orar por esta intención y la posibilidad de que las familias de esta vereda no pierdan su fe en Dios. En primer lugar es un trabajo que se ha hecho durante cuatro meses de recuperar esta capilla de la Santa Cruz, no solamente el templo parroquial sino el templo espiritual de cada una de las personas de esta comunidad y se ve en el empeño y en el trabajo que ellos han hecho en sus obras y que siguen haciendo. Es un trabajo de familia, es lo que se les ha insistido. Si la capilla está bien, nuestras familias están bien porque Dios está en medio de nosotros. Totalmente satisfecho, agradezco al padre Ramón el párroco por la oportunidad que me ha dado de estar aquí en este sector parroquial de Guayabal, pero también a Dios por la oportunidad de estar en esta vereda tan esplendorosa por la gente, pero también por todo lo que se va haciendo religiosamente y humanamente. Desde hace diez años que se creó la capilla de la Santa Cruz en la vereda Guayabal Jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del valle, trabajo que lideró el padre Luis Mario Larenas, no se había hecho una restauración a la Casa de Dios en la tierra.